Sí, la verdad que fue duro, muy trabajoso esta primera etapa, pero primero satisfecho con el rendimiento de los jugadores y obviamente más que satisfecho ahora con la clasificación, que nos permite un aire más, una posibilidad de corregir cosas, una posibilidad de mejorar, de aferrarnos más. En fin, estamos muy contentos y mi mensaje para la afición es que nos acompañen, que nos apoyen, que vamos a dar lo mejor. Estábamos ansiosos, se dio lo que deseábamos y dependíamos de otro. Bueno, ya lo logramos, pasamos a la otra fase, ahora con Uruguay, ya pensando en este partido el día lunes, que es muy importante para nosotros. Mañana ya viajando para Lublin, donde será el encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!